Hola mi gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Pase, paseras, vea, yo estoy haciendo este video que voy a compartir en todas mis redes sociales Simplemente el motivo de este video es lo siguiente Mucha gente cree que Colombia es de una manera muy negativa Como por ejemplo, lo que pasó hace muchísimos años atrás con Palos Coar Lo que mucha gente no conoce de Colombia En ese momento, como pueden observar, estoy en Colombia, estoy en Calarcá, Quindío, estoy en una finca Y de verdad, señores, señores, no es nada comparado a lo que la porquería que ven en Arcos A la porquería que ven en Palos Coar Eso sí sucedió, no estoy diciendo que no había sucedido Sí sucedió, pero eso sucedió hace muchos años Este país está, la reputación la tiene mal, es por eso Por esas clases de novelas que muestran que Colombia es malo Por lo menos es malo, vea, vea este paisaje al fondo No sé si se alcanza a ver la ciudad de Calarcá, Quindío Señores, no sé convencer de esa porquería de Narcos No sé convencer de esa porquería de Pablo Escobar Por favor Mi nombre es Juan David Y hasta aquí llegó este video Si tú consideras que este de pronto es verdad o no, compártelo Para que otras personas en el mundo que no conocen a Colombia Y que se vieron Arcos o que se vieron a Pablo Escobar Piensa negativamente de Colombia Compártelo si crees que es así Gracias por ver el video